Saludos a todos. Nuevo encuentro con las abuelas maldequianas. Hoy, para empezar, vamos a poner la fecha, que es la fecha en la que se graba esta emisión, que como sabéis, se colgará unos días más tarde. Pero en el día de hoy, podemos ya deciros que estamos en gama 3 de la luna eléctrica del venado, del anillo solar del mago entonado blanco. Y el KIN de hoy es el KIN 232, que es el humano espectral amarillo. Habiéndonos sintonizado ya con la fecha de hoy, os doy la bienvenida a este nuevo encuentro con nuestras amigas, las abuelas maldequianas. Y en esta ocasión tenemos el gran placer de contar con nuestro amigo Juan Pablo Becerra, que va a venir a darnos una información muy, muy interesante. Para los que aún no conocen a Juan Pablo, les podemos decir que Juan Pablo inició su trayectoria siendo corredor de maratones y también guía de montaña, es la palabra que estaba buscando. A la edad de 15 años tuviste una apertura de conciencia cuando conseguiste ponerte en contacto con tu ángel de la guarda. Creo que esto fue un proceso que hiciste con tu hermano, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí fuiste guiado en este despertar espiritual. Te guiaron a través de encuentros y a través de lecturas. Y más tarde ellos te dejaron un poquito y seguir tu camino, dirigirte hacia otras personas que en este caso estaban encarnadas haciendo la experiencia en la Tierra a través también de libros, conversaciones y encuentros. Si no me equivoco, desde hace dos años estás haciendo el camino del dragón en México, en Argentina y el camino del Padre Sabio, ¿es verdad? ¿Es el Padre Sabio? Sí, sí. Y últimamente te encontramos en México y a partir de ahí te fuiste hacia las cordilleras en las que has estado haciendo cursos e iniciaciones. Te damos la bienvenida, te agradecemos mucho la confianza que pones en nosotras y como sabes este espacio está exclusivamente reservado a la temática de la sexualidad y del sexo. Entonces todas las preguntas que te vamos a plantear tienen ese color, color rojo. Genial, genial. Bienvenidas las preguntas. Muchas gracias. Doy la palabra a Gloria que inicia el turno de preguntas. Hola Juan Pablo, bienvenido otra vez a este espacio. Y quiero iniciar con una pregunta a la cual eres el experto aquí. Tiene que ver con los números. Y tú corrígeme si lo que digo no es por ahí, pero a ver. Yo entiendo que el número es una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria porta un código, ¿no? Que lo traducimos a un número. Dentro de ese contexto entiendo que todo y todos estamos codificados. Entonces para mí en mi mente es como si fuéramos ecuaciones caminantes. Haciendo contacto con otros y dando un resultado diferente a lo que ya cada uno, digamos, es, ¿no? Con esa codificación. Todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ya es un programa. Que realmente solamente estamos como corriendo, ¿no? Y lo diferente podría ser en esas interacciones que hacemos con las otras personas, con la realidad. Nos dan, digamos, una receta diferente a lo que ya somos, ¿no? De alguna manera hacemos el extra, ¿no? Dentro de lo que son nuestros límites de programación. En ese contexto, ¿cuál sería una frecuencia vibratoria para el sexo, para la sexualidad? Si es que tiene. Bueno, fíjate que el número cinco me remonta inmediatamente ahí. Porque el cinco tiene que ver con la libertad. El cinco tiene que ver con el cambio. El cinco tiene que ver con el movimiento, con el baile. Es el número de la miel. Es el número de las rosas. Es el número de asomarse a todo y no clavarse a nada. Quienes tienen número cinco son personas que siempre tienen un lenguaje que adecúan según la persona. Pero también tienen una manera de vestir según la ocasión. Entonces, los números cinco, también relacionado al sol, que serían como las serpientes. Personas que tienen una elevadísima energía vital. Que si no la ponen en movimiento, como por ejemplo el cinco, que es el baile, les quemaría esa energía dentro de sí. Tienen un entusiasmo y un fuego interno que necesitan moverlo intuitivamente. Porque definitivamente es un voltaje tan alto que si no lo liberan, que si no lo dan, les inflamaría, dolería. Entonces, siempre que conocemos a una persona serpiente o que conocemos a una persona número cinco, cuando lo vea en su numerología, puedo comprender sus altos niveles de voltaje que el universo le da todos los días y los cuales tienen que tener canales de expresión. En específico, el número cinco tiene que ver mucho con el baile. Y el baile, si te fijas en sus movimientos, no son muy diferentes al acompasado que tiene exactamente con estos hilos del alfa y el omega. Que son el alfa y el omega. El alfa es convexo, el omega es cóncavo, el alfa es masculino, el omega es femenino. Pero estos dos hilos dorados que van alrededor de la columna, que es nuestra varita mágica, al hacer los movimientos del baile, también estás moviendo esa energía. Le estás dando una liberación. Como la conexión que hicimos previo a esta conexión, hacia los siete rumbos, es una manera de expandir la conciencia, que de por sí la conciencia no tiene límites. En ninguno de los siete rumbos que hicimos hay un límite, ni hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro. Por lo tanto, si no hay límite en la conciencia, todo es aquí, todo es ahora. Entonces, en esta densidad, la energía, lo que llamamos también kundalini, el baile ayuda muchísimo a ellos, pero en el cinco es una necesidad. Hay personas que inclusive se expresan del baile como una adicción. Conocí en Cali, que es la sede mundial de la salsa. El chofer que me recibió en el aeropuerto me dijo, yo cada fin de semana me reúno con un grupo de amigos y amigas y bailamos salsa. Me dice, y lo único que escucho en mi taxi son tres estaciones de salsa. Entonces, bueno, ya no le quise preguntar su fecha de nacimiento ni nada, pero claramente me estaba hablando de esa imperiosa necesidad de moverse y de que si no se mueve como lo hace, él no estaría en ese punto cero de paz o de baile, si no se esté combinando con otro tipo de energía. Porque una cosa es bailar. Puedes combinar con otras sustancias como alcohol o como drogas. Entonces puedes estar abriendo portales para que ya no seas tú el que está bebiendo, el que está fumando, el que está bailando, sino sean otro tipo de espíritus o de entidades que ya estén haciéndolo a través de ti. Ahí es cuando, digamos, puede cambiar como su esencia. Pero en el cinco, en el cinco siempre pongo mucha atención en eso, porque, digamos, dependiendo donde tengas ese número cinco, también es donde podemos encontrar bloqueos. Pero sí, definitivamente, de todos, de todos, el cinco, todas las personas cinco son bailarines, son del baile. Es interesantísimo porque es una manera de sublimar toda esa energía, toda esa pasión, que la pasión es el amor en acción. Es una manera de moverse. Entonces, el universo es sinónimo de movimiento. Tú hablaste de que todo es una frecuencia. Si te fijas un círculo, que sería como el origen, cuando tú rompes el círculo, se vuelven como espirales continuas. Si tú ves el número rojo, digo, la frecuencia del rojo, es como mucha distancia entre sus crestas. Pero si ves el violeta, están muy cercanas la distancia entre sus crestas. Dependiendo de la velocidad del movimiento de esa espiral y de la distancia entre sus crestas, es como clasificamos si es rojo, es naranja, amarillo, azul. Y también le ponemos una frecuencia en hertz o en megahertz. Y podemos saber, digamos, por ejemplo, en el caso de la rosa, qué frecuencia tiene, que es equivalente como a 232. La frecuencia de los huesos es de 50 hertz. O sea, al final, nada más por ese circulito, saber qué tan separado está uno de otro en su ascensión o en su espiral, ya le ponemos un color, una frecuencia y podemos hablar de altas frecuencias, de bajas frecuencias y podemos hablar de vibraciones según la distancia, por ejemplo, en los colores o en los chakras. Entonces, el número 5 sí, definitivamente, por ejemplo, en el código de Sofía, el código 5 es María Magdalena en la garganta. Pero la fisiología de la garganta está muy relacionada a la fisiología sexual. Se ha visto que hay una conexión directa. Cuando hay una represión o bloqueos en la expresión de la voz, también llega a haber, como es arriba, es abajo, bloqueos en la expresión de la sexualidad. Entonces, definitivamente, no es algo tan sencillo como expresarlo así o etiquetarlo, pero si lo vemos holísticamente, hay muchos flancos por los cuales podemos llegar a un buen diagnóstico o evaluación respecto a los números relacionados a la sexualidad y, en este caso, al baile. Como una expresión, digamos, no física de la sexualidad, pero al final sí es una relación entre sexos, porque por lo regular bailas como una pareja, aunque también puedes bailar solo y es una autogratificación y está bien, pero el ideal es que esa energía se mueva, porque el agua que no fluye se estanca y la sangre que no se mueve se coagula. Entonces, bueno, por ahí te podría decir un poco acerca del 5. Lo interesante que acabas de decir es que también, por ejemplo, digamos, la frecuencia del 5, si la asociamos también, digamos, con algo referente al sexo que va por ahí, pero también involucra todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, que estás hablando de la música, estás hablando de los colores, y también me imagino que lo que olemos, lo que vemos, todo va, digamos, confobulándose, ¿no? En ese punto, en esa frecuencia. Sí, porque los aromas tienen frecuencias, entonces dependiendo la frecuencia del aroma, es el estímulo que te produce en el cerebro, que un aroma entra en tu subconsciente antes de ser intelectualizado. Por eso es que la aromaterapia tiene ese poder de entrar en la parte prefrontal y desde ahí hacer su cometido o su frecuenciación, su terapia, su resultado. Al no poder ser intelectualizado. Por eso en mercadotecnia se dice que lo que te gana por el aroma ya no importa que sepa. Por eso la mercadotecnia utiliza mucho los aromas para seducirnos. Por eso el mercado de los perfumes, ¿no? Por eso el mercado de todos los condimentos que se ponen en la comida. En los centros comerciales cada vez se utilizan más aromaterapia. Antes lo primero que sentías en un centro comercial era como el aire acondicionado y ahora lo que te llega es un aroma. Un aroma que está estudiado, que efectos tiene en tu cerebro y por lo regular te va a dar más paz, te va a dar más tranquilidad. Es como en un casino que nunca apagan la luz para que nunca sientas que pasó el tiempo. O sea, hay muchas cosas con las cuales se ha jugado mercadológicamente, pero que si nosotros vemos de fondo cuál es su acción, podemos utilizarla a nuestro favor. Pero sí, efectivamente, la creación viene de frecuencias que se convierten en música. La música y los sonidos se convierten en luz, la luz en colores, los colores en geometrías, las geometrías en números y al final en letras. Entonces, hablar de letras, que también son conciencias vivas y de números, es el último recurso que utiliza el universo para comunicarse con nosotros. Antes de eso se comunica con geometrías, con colores, con luz, con música y con frecuencias. Entonces, la verdad es que es un mundo súper completo, pero regresando al 5 y a la sexualidad y al movimiento, sí, efectivamente, vamos a ver que hay números que tienen más acentuados esa necesidad de moverse. Entonces, también los tipos de sangre O son personas que necesitan ejercicios de alto impacto para llegar al mismo estado en el que, por ejemplo, un tipo de sangre A, él puede encontrar ese estado de bienestar haciendo yoga, porque la A viene de agricultor. Después de que fuimos nómadas, nos decimos agricultores, y entonces ya teníamos la granjita, la vaquita, la gallinita y todo ahí. Entonces, solamente tenías que sentarte y contemplar que tu hortaliza estuviera bien, y si tienes hambre vas a ordenar la vaca y a ver qué puso la gallinita. Pero el nómada, ¿no? El nómada tenía que aventarse unas caminatas para andar recolectando, no tenía un lugar fijo. Entonces, esas son cosas que también tenemos ahí en el ADN, y por lo tanto también definen nuestra personalidad en algún porcentaje. O sea, tú ahorita has estado trabajando en lo que viene siendo la astronumerología galáctica, porque pues pienso que solo la astrología te daba una parte, la numerología te daba otra, y la parte maya te daba otra. Si nosotros ya lo pensamos como en integrado, ya en nuestro plano de sexología, ¿cómo nos está apoyando esta herramienta en el plano sexual? Para que podamos ver, o sea, ¿qué vamos a sanar? ¿Qué vamos a hacer en este cuerpo, en estas dimensiones y en este tiempo? Sí, bueno, una de las principales herramientas es ir al origen. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del círculo, el origen de las almas gemelas, que se ha romantizado mucho, sí tiene su origen en la división del círculo, que nosotros lo vemos en el taoísmo como el yin y el yang, como el positivo y el negativo. Entonces, esta simbiosis de movimientos que da, de la separación de ese círculo, nos da dos almas que están completas. Es decir, un ser andrógino ya tiene el masculino activado y el femenino activado, pero provienen de la misma fuente. Aquí le llamamos el septum. Cuando el espíritu baja a séptima dimensión, ahí ya el espíritu ya no puede densificarse más y tiene que crear una bolsa donde se crean seis almas, es decir, tres masculinas y tres femeninas. Entonces, estamos hablando de tres parejas, una para cada dimensión inmediatamente inferior. Entonces, ahí estamos hablando de que están unidas, sin confundirse, son distintas, pero no están separadas. Es realmente un misterio, pero así es como Jesús tuvo que, y María Magdalena, que ahorita es 22, que es el día de María Magdalena, es una manera en que todo ese voltaje del espíritu se tuvo que dividir porque no podía tener otro recurso para densificarse más. Entonces, la astrología que maneja Elizabeth Clare Profitt, lo que comentábamos en el video, es diferente a la astrología que nosotros conocemos de tradicional, porque aquí maneja ya, digamos, si dividimos un reloj en 12 partes, los últimos cinco, las últimas cinco horas ya tienen que ver con lo que veniste a pulir en esta vida, y que también se ve por numerología, para ya pasar al siguiente grado de maestría, porque nosotros traemos dones que nos hemos ganado a pulso en siete, ocho encarnaciones anteriores mínimo, pero también traemos materias que hemos reprobado, por así decirlo, en una inmediata anterior, en las últimas siete, ocho vidas, para ver qué maestría es la que estamos puliendo. Entonces, mientras nosotros ignoremos esto, que está codificado ya en nuestra fecha de nacimiento, pues puede que andemos a tientas y a ciegas, pero si nosotros las exponemos, y las podemos decir de manera particular, como lo hace el Solkin, como lo hace la astronomerología, pues nos da más pistas acerca de cuál es nuestro talón de Aquiles, de qué pie hemos cojeado, pero también en dónde hemos encontrado ya la maestría y la ponemos a nuestro favor. Todo esto, ¿para qué? Para ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son los puentes para lograrlo, y también, bueno, recordar qué misión nosotros elegimos para esta en específico, porque todos llegamos como voluntarios a este planeta en riesgo de destrucción, porque siempre nos habíamos destruido, nunca lo habíamos logrado como humanidad, y por primera vez lo estamos logrando, y lo estamos haciendo bien, porque todas las profecías que se hicieron para no cumplirse, pues precisamente esa imagen catastrófica que se había propuesto, hubo un grupo de personas que decidimos que no queríamos eso, y hemos sostenido esta otra octava de posibilidad en una línea de tiempo donde eso no suceda. Así es de que sí, la verdad es que el universo nunca ha dejado de hablar, no dejó de hablar hace dos mil años, siempre ha hablado, él dice, yo le hablo a todos todo el tiempo, no se trata de a quién le hablo, sino a quién me escucha, y respecto al sexo, tampoco lo ha dejado de hacer. Entonces, sí, es una herramienta poderosísima de autoconocimiento, el solking también ayuda muchísimo, porque el solking no es más que, todas las ondas encantadas, si las pegáramos así los cuadritos, y las levantáramos, sería una espiral, así como el tono 13 le precede al tono magnético del siguiente trecena, así vamos haciendo, y si lo ponemos de lado, se verían como onditas, como rayitas, si lo vemos desde arriba, se vería como estos juguetitos de espirales, y realmente esa es la decodificación, todo es una decodificación de la onda de su longitud, y la verdad es que esa redondez, pues es como ese sagrado útero, como lo dice el código de Sofía, del cual emanan, de cual emanan de manera cónica y de espirales, esta parte masculina, pues todas estas experiencias espaciotemporales que nosotros estamos viviendo, y las cuales son fascinantes, porque conocerlas, es como conocer nuestra verdadera historia, pero la mayoría han sido muy ocultadas, la mayoría han sido muy, vamos, satanizadas, algunas han sido también ignoradas, escondidas, y bueno, pues ahorita llega el momento en el que estas verdades, o estas informaciones, tienen que salir a la luz, para el autoconocimiento, y de esa manera nosotros también podamos tener, ese amor propio, que tanto nos llama este perrito, que es el propósito de este anillo del mago armónico, que es el amor propio, el respeto propio, la fidelidad y la lealtad, entonces, sí hay mucho que hablar, digamos, respecto del solking con la sexualidad, porque todo habla del amor propio, también habla de, ese amor propio también es sinónimo de autogratificación, hablando de la masturbación, por ejemplo, si no ponemos a la masturbación, como un sinónimo, de amor propio, y de autogratificación, entonces todavía hay tabúes, que tenemos por ahí escondidos, porque cuántas voces, salen en nosotros, si yo le digo al espejo diez veces, yo amo el sexo, entonces, si hacemos el ejercicio, cualquiera lo puede decir al espejo, lo interesante es estar atento, a cómo me voy sintiendo, mientras digo yo amo el sexo, yo amo el sexo, yo amo el sexo, o por qué aparece la voz de la abuela, del sacerdote, de mi mamá, de no te toques, este, si me explico, pero, pero mientras yo no pueda, realmente aceptar que lo amo, cómo el sexo me va a amar a mí, cómo me va a, se va a comunicar conmigo, esa frecuencia y esa energía, y cómo la voy a desbloquear, porque ciertamente, las voces que me empiezan a aparecer, mientras yo acepto que lo amo, son las que tengo que trabajar, pero para eso tengo que estar concentradito, para ver de dónde vienen, sí, porque la mayoría de la educación que hemos tenido, pues está totalmente llena de tabúes, llena de ignorancia, y llena de ejemplos paternales, que bueno, ellos también tenían reprimidos, entonces el niño hace lo que el niño ve, entonces, si nunca vio que sus padres se amaban, si nunca vio que sus padres se besaban, que se decían, te amo, y mucho menos los vio haciendo el amor, entonces piensa que eso no existe, y por lo tanto, bueno, pues llega la adolescencia, y ahí ya le entra la edad de la comezón, y entonces ya no sabe qué hacer, pero ni siquiera en las escuelas, este, había tanta información, por lo menos, como tú lo mencionabas en el programa anterior, pertenecemos a una generación, donde hubo una tremenda ignorancia, a nivel masivo, donde nosotros tuvimos que buscar a ver, cómo podíamos, y con culpa y con miedo, pero con mucha comezón, porque ese entradón de energía en la adolescencia, en la pubertad, y en los cambios físicos de nuestras amiguitas en la primaria, pues surgían, surgían, este, preguntas y sentimientos, ¿no? Entonces, la invitación es, este, que podamos normalizar más todos estos diálogos, y que puedan ser, este, platicados abiertamente con adultos, con niños, con, con adolescentes, y, y bueno, y en todos los planos, pero también espiritualizarlos, porque lo que me decía un, un amigo sacerdote domínico suizo, me dice, espiritualiza tu sexo, o tu sexo terminará espiritualizándote, y eso es muy cierto, porque al final es como el tema del ego, o tú, eh, conoces a tu ego, y lo mandas al asiento de atrás, o el ego agarra el carro, y lo maneja por ti, y a ti te manda el asiento de atrás, y tu vida ya nada más va a lo que él diga, y ya no a lo que tu ser, superior, y tú y yo despierto manejen, así es de que, por ahí va Tony, ¿cómo ves? Ah, pues muy interesante, porque yo creo que hay temas, y hay, bueno, particularmente el sexo, es algo que, bueno, al menos por mi generación, es como muy difícil, y yo siento que, con la, bueno, con esta astro numerología, tal vez, va a traer a mi consciente, todo aquello que, por, dices que, por varias vidas atrás, ya me lo he ganado, pero, como sigo en la necia, pues, ahora lo tapo, ¿no? Entonces, pues, creo que, me hiciste pensar mucho. Me gustaría que hiciésemos un viaje en el tiempo ahora, y que remontásemos, a la época de las escuelas de, de sabiduría, la escuela de Horus, o la escuela de las, eh, sacerdotisas de Isis, y que nos dieras tu conocimiento sobre cómo se practicaba el sexo, cuál era el origen de este conocimiento y de esta enseñanza en estas escuelas, y cómo vivieron el sexo María Magdalena y Jesús, que eran herederos de esta sabiduría. Sí, bueno, eh, para eso les recomiendo un libro muy bueno, que se llama precisamente, eh, María Magdalena, el alma gemela de Jesús, este, es muy bonito, es de Elizabeth Clare Prophet, eh, porque ahí habla de que, miren, cada era dura dos mil años, ¿no? Como la era de Pisces, la era de Acuario. Entonces, María Magdalena y Jesús, antes de encarnar, eh, en la que nosotros conocimos, ya habían encarnado mucho, treinta y cinco mil años antes de, de Cristo, varias veces, y ellos reencarnaban, casi en la parte final de estos dos mil años de cada era. ¿Por qué? Porque ya había un suficiente, una masa crítica de personas, personas que ya tenían esta devasión hacia el espíritu, pero una, no a una devoción religiosa, sino a una devoción a su ser, a su Cristo interno, y a su, a su, a su amor propio, pero también hacia la vida, hacia la naturaleza. en, en, en el caso de Lemuria, eso siempre fue inmaculado, ahí se logró un grado de pureza, este, que simplemente, así como llegaban, ascendían, y seguían a otras esferas. El problema es que en la Atlántida, eh, en algunas etapas tardías de, de, de esas eras, de cada dos mil años, eh, ya, ya podía venir María Magdalena con Jesús encarnados, y bueno, tenían diferentes nombres, ¿no? eh, sin embargo, eh, el contraflujo de negativización, sí, también provocó, de que todas estas, eh, este veinte por ciento de personas que ya estaban listas, eh, hablamos, por ejemplo, de, de unos, eh, dos millones, por así decirlo. Ellos sí ascendieron, pero todos los demás se negativizaron, eh, en la Atlántida, por ejemplo, con esta negativización de ángeles caídos, que así lo maneja también en Elizabeth Clare Prophet, en, en el libro de Nock, ¿no? Que es un tratado también de demonología completo, o sea, porque muchos hablan de angelología, este, y ay, qué bonito los angelitos, pero así como hay toda una jerarquía, y hay desde los serafines, este, los querubines, y todo este asunto, también hay otro árbol de la vida para abajo. Entonces, había un promedio de diez demonios por cada habitante en la Atlántida, después de que Jesús, María Magdalena, pues ya con todos ellos ascendieron en, en esas eras, pero los que se quedaron, sí, empezaban a engendrar, este, gigantes, estos ángeles caídos, con, 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 con mujeres humanas, porque el universo le dio, eh, a las mujeres la capacidad de crear vida, pero estos ángeles caídos, lo que hicieron, eh, es hacer pactos, pactos de sangre, llegar a la tierra, y empezar a mezclarse con, 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 con este, con, con las dadores de vida, que son ustedes, las damas, las mujeres, y empezaron a tener este tipo de, de, de hibridación, entre las, lo que son los nefilim, lo que son todos estos ángeles caídos, y, y las, y la raza humana, entonces, lo, lo que salieron de ahí fueron unos gigantes, que, que ya eran, eh, digamos, eh, un factor de negativización, y, y cuando tú llegas a, a una persona, a partir de diez demonios, se le llama legión, por eso, cuando Jesús te estaba a los espíritus en la Biblia, le decían, legión somos, y entonces se dice que expulsó, a, a esos diez demonios de ahí, y los mandó a unos cerditos, que se fueron a un barranco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eh, que nada es como parece, y que realmente, esos seres han seguido reencarnando generación, transgeneración desde la Atlántida, y siguen entre nosotros, entonces, ya, ya, ya no, ya antes hablar de teorías de conspiración, era así como que hay los conspiranoicos, pero hoy casi todos ya se han realizado, y hasta yo creo que han superado, ¿no? Porque ya, este, cuando hubiéramos imaginado, lo que pasó con el encierro, sobre todo tú que vives en Europa, Laura, este, creo que Francia fue uno, y España de los que, más brutalmente así, el encierro tomó tono, este, aquí en México, la verdad es que ni se sintió, este, somos el país más liberal, y más rebelde, como dice Monsiváis, de todo el mundo, porque aquí era, o sea, aquí nos reímos de todo, estamos en la bioregión del mono, entonces, la verdad es que, o sea, era, mira, también el concepto de inteligencia, para mí cambió, personas que yo consideraba, con todo respeto, inteligentes, cuando vi que se vacunaron, dije, bueno, tienen todo mi amor y todo mi respeto, pero definitivamente, mi concepto de inteligencia cambió, dije, eso es inteligencia con minúsculas, y hay una inteligencia con una I mayúscula, que ahora, ya respeto, porque vamos, hasta mi mamá, este, me dice, no, yo no me voy a vacunar, me dice, o sea, la amo tanto, porque es una mujer tan sabia, ya la he podido ver en otro plano, el tamaño de mujer que es, pero, pero aquí, en su sencillez, como dice ella, mira, yo ni acabé la primaria, yo ni esto, ni lo otro, pero a mí no, o sea, tiene ese instinto, esa sabiduría interna, que le decía, no, eso no, y personas que yo consideraba muy cultas, y muy inteligentes, y todo ese asunto, dije, bueno, pues ya, esto fue un despertar para la humanidad, entonces, bueno, a lo que voy es de que, si están en los bancos, si están en la política, si están en todas las empresas, estos seres han venido reencarnando, y respecto al espíritu, si hay que cerciorarnos, de que aquel deseo sexual que estamos sintiendo, no venga de un estado de posesión, de un asediador, porque así como tenemos amparadores, el angelito, también tenemos asediadores, y esos asediadores, están así, esperando donde abramos una puerta, para meterse, porque ellos también, este, tienen como ese, ese protocolo, los seres de luz siempre te van a pedir permiso, pero los seres de oscuridad, no, pero vamos, o sea, estos libros fueron reprimidos, de la iglesia, porque, eh, era demasiado información, para el pueblo en general, porque, esto, si ustedes ven películas, como el exorcista, y todo este asunto, nos hacen pensar, que es ciencia ficción, pero quienes hemos presenciado, estados de posesión, fuerte, hemos estado, en procesos fuertes, de liberación, nos damos cuenta, que no es un chiste, entonces, lo que decía, este, este sacerdote, Dominico Suizo, amigo mío, me decía, espiritualiza tu sexo, tu sexo terminará espiritualizándote, porque, definitivamente, eh, no siempre somos nosotros, ¿sí? Cuando caemos en un estado de vibración baja, y abrimos estas puertas, entonces, en la Atlántida pasaba eso, en Lemuria pasaba eso, nosotros nos dedicábamos a traer hijos luz, eh, en toda la parte de Egipto, por ejemplo, en los templos de las Hathor, en las iniciaciones de Isis, lo cual habla del libro de Ana, y la voz de las Magdalenas, eh, todas estas iniciaciones, tenían que ver también, con la astrología, en cuanto que había fechas especiales, para traer hijos luz a la tierra, entonces, nos reuníamos, por ejemplo, ah, va a haber luna llena, vamos a Stonehenge, entonces, si, si nosotros viajáramos en el tiempo, y entráramos a esa escena, parecería una orgía, desde fuera, porque es lo que nos han vendido, de que personas reuniéndose, para unir sus cuerpos, en grupo, se llama orgía, y que se llama un bacanal, o, o, o algo pervertido, pero no, en su inicio, eh, como, o no había culpa, como no había pegado, eh, era una unión, para traer hijos luz, en ciertas estrellas, con ciertas lunas, en ciertos puntos telúricos, de la tierra, para que esa concepción se diera, entonces, imagínate la calidad, y el tamaño de seres que bajaban, porque había una hiperconciencia, porque había inocencia, porque había amor, porque había, o sea, lo más importante, no era el coi, la parte coital, la penetración, o sea, una relación sexual, podría tardar, eh, dos horas, pero quizás los últimos veinte minutos, era la parte ya de la concepción, es decir, de la parte física, de la unión del óvulo, y el espermatozoide, eh, pero todo lo demás, era, era un ritual, era, era como lo hicimos ahorita, o sea, yo creo que, eh, primero se, se, te armonizabas en los siete rumbos, y purificabas tu cuerpo, y lo llenabas de aceites esenciales, de, 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 de unas mantas así, de algodón preciosas, imagínate aquellos jardines, la música, o sea, como un aquelarre, diríamos hoy ahorita, ¿no? Con todos, o sea, pero todos celebrando el amor, celebrando la venida de un niño, que viene a encarnar, un niño luz, que de unas esferas y dimensiones altísimas, y bueno, todo eso se ha perdido, ¿no? Todo lo hemos tenido que hacer escondidas, a oscuras, rapidito, porque no hay prisa, porque ya me dio sueño, o porque ni sé cómo, porque no me enseñaron, ¿no? O, con todo lo que pude encontrar en el internet, de pornografía, y pienso que esa es la manera, y la única, y casi como los Juegos Olímpicos, más rápido, más largo, más fuerte, o sea, todas esas concepciones de competencia, contra reloj, y de comparación, que han hecho mucho daño, y con ideas como el decoro, que eso también ha hecho tanto daño, ¿no? Porque, ¿quién dice qué es el decoro? ¿Quién dice cómo sí, cómo no? O sea, cuando hay inocencia, cuando hay juego, eso lo traes tú, porque ya lo has hecho tantas veces, en tantas vidas, ¿no? Que es como un innato, pero también si dejas que el amor te haga, como se dice esa bonita frase, pues bueno, en ese ambiente hay maestras, habían maestras, Jesús mismo llevaba a María Magdalena, y a las Marías, a las iniciaciones que se hacían en India, que se hacían en los Himalayas, para que ellas mismas, como sacerdotisas, instruyeran en las artes amatorias, pues a las doncellas que llegaban en la adolescencia a despertar, o desde niñas a despertar, esta magia de creatividad, porque ha sido muy subestimada, y ha sido muy llena de culpa y de pecado, que realmente, o sea, hasta desnudarse ya es un acto que espanta, ¿si me explico? O sea, si tú has sido, creo que allá en España le llaman naturismo al nudismo, ¿no? Aquí tienda naturista es tienda de yerbitas, pero allá el naturismo es como desnudarse, y la verdad, ¿en qué momento, hasta Dan y Eva, la hojita de parra, ¿no? O las esculturas que le tapan el pene, o le tapan la vagina, o sea, ¿en qué momento una parte dejó de ser estética, y la otra prohibida, o justificado por no sé qué? O sea, la verdad es que no había eso en Lemuria, no había eso en Egipto, o sea, sí había quizá la parte técnica, pero aquí no tiene que ver el cómo, sino el desde dónde, ¿sí? En cómo estás consagrando esa unión, porque tiene que ver con la admiración, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el grado de conciencia, tiene que, o sea, al final tú sabes que en el solquín hay demasiadas personalidades, tiene que ver también con compatibilidades, ¿sí? Definitivamente, cuando tú ya te amas, y te respetas a ti mismo, en el número tres de numerología, yo siempre le digo, son de las personas gourmet, que no se comen cualquier cosa, ni en comida, ni en audios, ni en videos, ni en personas, ¿por qué? Porque se aman tanto, que saben con quién sí, con quién no, y con quién nunca, pero no porque sean racistas, sino porque es una elección personal, es lo que a ti te gusta, no es tomar lo que haya, no es porque se me antojó, o sea, es algo muchísimo más sublime, entonces, todos esos valores, las magdalenas los tenían clarísimos, todas fueron iniciadas en Egipto, y la verdad es que me imagino que, que eran súper amantes, por así decirlo, o sea, porque el hombre igual, porque también éramos iniciados, o sea, un niño pide, pero un hombre complace, entonces, pero eso viene del conocimiento, pero primero de uno mismo, porque sé lo que me gusta, sé, sé dónde están mis zonas erógenas, pero, pero no solo las físicas, sino qué cosas me llenan, digamos, en mi conciencia, entonces, obviamente, esa cosmovisión, pues se perdió, ¿no? Y ahora solamente, tenemos la parte mecánica, y la parte de la técnica, y el sexólogo, y la tienda naturista, y para, o sea, todo está, digamos, en el, en el hacer, y todo está en, en la forma de, de vestirse, de provocar, pero ya no está en el ser, ¿sí? Y cuando el ser está, lo demás sale natural, lo es lo de menos. Entonces, sí, sí era muy diferente, cómo se manejaba este tema, pero la verdad es que ahí tenemos el ejemplo, en el libro de Ana, en, en la, la voz de las Magdalenas, eh, también hay libros de taoísmo, como el de Mantak Chia, sí, que, que obviamente hablan de técnicas, pero es como para sanación, para, para todas estas técnicas del control de la eyaculación, para la mujer multiorgásmica, el hombre multiorgásmico, la pareja multiorgásmica, la respiración holotrópica, pero no hay que irnos a la técnica antes de, 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 de llegar a la esencia, y la esencia la tenían muy clara, este, en, en Egipto, en estos templos de, de Isis y de las Hathors, porque sabían que era para traer hijos luz, pero la noticia ahorita es que ya no venimos a traer hijos luz, eh, nosotros, cuando ya, digamos, eh, pasamos a la dimensión sintética, 5.6, ya ni siquiera tenemos órganos sexuales, entonces, este salto que todo mundo hablamos de la quinta dimensión, no dura mucho la parte física, porque la parte sexual no dura más que a la 5.5, en la 6 prácticamente ya no hay nada, todos los maestros ascendidos por eso tienen batas largas, porque ya no tienen chacras inferiores, prácticamente ellos vibran como del corazón para arriba, y por eso nada más salen los íconos así como nosotros, que se nos ve del pecho para arriba, pero, este, bueno, aprovechemos, si es que nos interesa, para hacer un sabio uso de nuestra energía sexual y de nuestra libre voluntad, sí, pero siempre desde, desde la inocencia, desde la pureza, desde esa alegría de la unión, y desde esa consagración, ya no simplemente desde el egoísmo, la lujuria, como decía el Zafarrus, no es lo que conocemos solamente como sexualidad, la lujuria en su esencia es un deseo de sometimiento, entonces uno puede no ser lujurioso sexualmente aparentemente, pero sí puedes por definición ser lujurioso por querer someter a los demás, entonces la manera en que tu deseo de someterse refleja en el sexo, pues ya lo vemos en todos esos prejuicios de que hay el hombre arriba, la mujer abajo, en la película de Game of Thrones hay una escena clarísima, donde aquel, este hombre así súper fuerte, súper galán, que todos deben de conocer por ahí, era como que los hombres siempre están arriba, y las mujeres siempre volteadas y hacia abajo, y en el momento en que llega esta chica Daenerys Tygerian, y es instruida por estas chicas, que le enseñan cómo se ama a un hombre, y se pone encima de él, le ves la carita a este hombre súper galán, grande, súper macho y súper fuerte, como un gatito, así como que, oye, ¿esto qué es? ¿no? Porque ni siquiera él mismo había concebido de que los hombres podían estar abajo, y una mujer arriba, y que ella mande, ¿no? Entonces, esa es la humildad que tenemos que tener los hombres para decirle a la mujer del divino crístico femenino, tú gobernarás, tú mandas, ¿por qué? Porque ya ha sido demasiado patriarcado, ha sido demasiado machismo, ha sido demasiada ignorancia de su, de, de someter, o sea, de lujuria, es decir, el deseo de someter a la otra persona, que, que bueno, es el momento de equilibrar, no para polarizarnos otra vez, y que la mujer ahora, este, tome esos roles de sombra del patriarcado, ahora en el matriarcado, sino en un, en un sano equilibrio, pero, pero sí, eh, era muy diferente, pero invito a todos a que, a que investiguen por ahí, con este libro de Ana, con, con la abuela de Jesús, y, y la, la voz de las Magdalenas, para, también el evangelio de María Magdalena, de Tom Canyon, busca tom, tom canyon punto com, y ahí no solamente van a encontrar música, de novena, doceava dimensión, que está gratis, te la da él, mientras no comercialices con ella, sino van a encontrar el evangelio de María Magdalena, y ahí te habla de la intimidad, que tenían, y parte de la intimidad, es que Jesús mismo, le decía que a veces él tenía, dudas acerca del ministerio, al cual había venido, que tenía, también sus momentos de, de noche oscura, por así decirlo, de incertidumbre, entonces, esta manera en que estos libros aterrizan, a estas personas que también la hemos puesto muy alto, y, y las vemos más humanas, entonces también nosotros descansamos, porque entonces también nos liberamos de expectativas, o sea, cuando tú te das cuenta de que para ser un maestro ascendido, necesitas haber trabajado no el 100% de tu karma, sino el 51%, también te relajas, porque aquí no se busca la perfección, sino solamente con que lo hagas un 1% arriba de la media, eso te hace excelente y extraordinario, entonces tampoco nos pongamos expectativas de ser el superamante al 100%, y yo soy el ejemplo mundial, sino con que lo hagas un poquito mejor, más tierno, más consciente, más espiritual cada día, pues puedes crear esos ideales ascensionales, y dejarte guiar por todos estos maestros, porque todos ellos tienen templos etéricos, y universidades para que pueda ser iniciado, o sea, la misma María Magdalena, las mismas Jatorce, te pueden llevar a esos templos, porque de ahí venimos, solo vas a recordar y tener esas memorias, pero tiene que ver más con el ser, entonces más que decir cómo lo hacían, es desde dónde lo hacían, porque créeme que si lo haces del ser, el amor te hace, tú no lo haces, porque si no te puedes perder en la técnica, en los minutos, en las posiciones, en toda esta parte, inclusive hasta pornográfica, que tenemos muy bombardeada, pero definitivamente sí te sugiero, que en el camino, sea primero de autogratificación, y de autoexploración, pues de más esfuerzo, disciplina y estudio, en este tema, poner más orden, estructura y fundamento, en los valores que te guían, para que así tu completitud, sea la que te haga, atraer a esa completitud, pero como la mariposita, no la busques, sino arregla el jardincito, y la mariposita va a llegar, porque es pura frecuencia, entonces va a aparecer, y si no aparece, es que no está en esta dimensión, pero no puede depender tu felicidad, de que esté o no esté aquí encarnada, hablando de las almas gemelas, para que tú seas feliz, porque si no, eso también se llama codependencia espiritual, entonces bueno, que la vida te encuentre amándote, y si aparece, por frecuencia y por resonancia, esta alma gemela, así como Jesús tenía a María Magdalena, pues felicidades, pero si no, pues tú eres la fuente de la felicidad, del amor, no tienes que buscar nada fuera de ti, así es de que, empieza contigo mismo, y después pues bueno, que el universo te bendiga, con una unión con alguien, que esté quizá también no 100%, pero sí arribita de la media, de lo que hay digamos, y no voy a hablar de paganismo, porque hay actos paganos, que son más espirituales, que lo que nosotros pensamos, que es espiritual, así es de que, ni todos los maestros, están iluminados, ni todos los iluminados, son maestros en estas artes, así es de que, el discernimiento está aumentando, y eso sí es responsabilidad nuestra, discernir, con quien sí, con quien no, y con quien nunca, nadie va a venir a decirnoslo, así es de que tengamos la humildad, de también testar esos espíritus, porque si tú quieres tener incorruptibilidad, y que nada ni nadie te llegue al precio, vas a tener muchas tentaciones, porque si no, ¿cómo vas a demostrar que eres incorruptible? Y en el sexo pasa igual.